Más de 4.000 horas buscando soluciones. 336 días de intenso trabajo. Cientos de kilómetros recorridos para llegar hasta ti. Decenas de puertas abiertas para escuchar tus peticiones. Un solo objetivo, tu bienestar. 13 de diciembre, 12 del día. Primer informe de gobierno, municipio de Hidalgo, Michoacán. Chava Peña. Resultados con rumbo.